Sergio, ¿estás bien? Sergio, mate a verme, güey. Güey, mate a verme. Güey, ¿estás bien? ¡No mames! Sergio. Le pegaron por emo. ¡No mames! ¿Vean con qué le pegaron? Por ser emo. Ahí está su sangre. Güey, hasta la cara. ¡No mames! ¡Ven que me al pedo! ¡A qué puta! ¡Ay, que te lloren tu madre! ¡Ven un grito! Por emo, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Y sigue negoteando! Güey, ¡le mata la jeta! ¡No mames! ¡Qué mal pedo! ¡Le mata el végal! ¡No mames! ¿Estás bien, güey? Es que está, está bien pedo y me viene con la jeta. ¡No mames! ¡Qué merguita le acomodaron! ¡Al mosh! ¡Al mosh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué mal pedo, güey! ¡Ay, no mames! ¡Te la rompieron toda, güey! ¡No, mentira! ¡Pobrecito! ¿Algunas palabras hemos golpeado? Las hemas son putos. ¿Y por qué eres, Emo? ¿Y por qué eres puto? Se dice. ¿Y por qué eres puto? Hoy sí te rompieron la madre, güey. ¿Ve? ¡Ya, güey! ¡Corta la pendejada, güey! Todavía sigue sangrando, güey. ¡No mames, güey! ¡Ya, córtale, ya! ¡No mames!